Estaba sintiendo que hacía falta tener una voz más grande en la comunidad. Entonces decidí en el 2018 comprar mi primera cámara porque quería documentar un poquito sobre lo que está pasando a mi alrededor. Entonces comencé a tomar fotos aprendiendo, tomando todos los cursos que yo pueda. Yo salía a las calles a hacer fotografía callejera y en la primavera de 2020 la pandemia nos tocó a todos. Entonces lo que yo hacía era salir. Quería yo documentar lo que estaba pasando en mi comunidad. Yo quería también ver cómo la gente estaba viviendo. O sea, comenzó de proyecto para documentar cómo viven todos a un proyecto de justicia social porque las tendencias que yo estaba viendo eran personas anglosajonas caminando con sus perritos o en bicicletas o en patines, disfrutando en la calle o caminando por la calle con un 12 pack de cerveza, pasando como trabajos de construcción. Y en una vez lo que estaba viendo es personas latinas y afroamericanas con mascarillas en paradas de bus o caminando con los carines de compras, llevando mascarillas, traiendo comida a la casa. Yo veía personas en las abuelas en el lugar de helados sentados ahí juntos, disfrutando con los niños en bicicleta y todo eso. Y veía personas latinas y afroamericanas en los lugares check cashing tratando de cambiar sus cheques, filas y filas afuera. Entonces al final cambió mi proyecto de así está el mundo a un proyecto de estas son las injusticias. Y a la misma vez había las protestas en el centro de las personas anglosajonas diciendo quiero que abran el estado de nuevo con sus banderas de Trump y todos ahí festejando juntos sin mascarilla diciendo que es una mentira la pandemia y viendo personas de color tratando de quedarse saludable. Entonces al final cambió el proyecto a uno de justicia social y mostrando las diferencias en la comunidad. Y el libro lo llamé privilegio. Él es de Charlotte durante el COVID-19. Entonces la manera que está estructurado es que una foto muestra cómo viven las personas anglosajonas y otro lado muestra cómo viven las personas de color. Por ejemplo esta muchacha en bicicleta y esta persona afroamericana trabajando en el tren. Y ahí enfrente hay un letrero sobre el COVID-19. Entonces lo que se puede decir que no es un ataque en contra de la comunidad anglosajona. No es un ataque. Lo que es es un libro mostrando cuáles son las diferencias de la manera que la gente vive en este país. Por eso es que hago proyectos como este. Para asegurar que todos tengan una voz. Entonces... Y eso es lo que salió de la pandemia. Entonces dar a... La pura verdad es que me ayudó a crecer como fotógrafo y me ayudó a crecer la manera que yo pienso de proyectos fotográficos. Para ser más intencional en las fotos que tomo. Entonces así es que pude canalizar la energía.